Te voy a presentar a continuación lo que bajo mi perspectiva y opinión personal son los mejores autos de Hyundai Así es, sin duda de algunas los mejores autos de Hyundai que puedes tener en tu vida Los que mejor se venden, los que más repuestos tienen, los que más chéveres son Y por supuesto los que más a mí me gustan Y en lo personal compraría con los ojos cerrados si tuviera la posibilidad Aquí vas a encontrar una gran, gran oferta de vehículos de Hyundai Y a mí me encanta y por supuesto está chévere Hay algunos que no recomiendo que suben en otro video Pero inclusive encontramos camiones, vehículos comerciales, inclusive este camión desnudo Así es, completamente desnudo Pero aún así, veamos los vehículos buenos y quiero empezar Voy a dejar de lado los de GLP porque no me gusta mucho el sistema de GLP Aún así lo recomiendo para las personas que lo necesitan Si no realmente lo necesitas y lo requieres, no te compres GLP porque modifica el sistema de admisión de tu vehículo Y a mí no me gusta Primero voy a hablar de los vehículos más bajitos y vamos a ir empezando por los más grandes Primero quiero hablar del Hyundai y 20, hatchback que a mí me parece el mejor hatchback que vende Hyundai Así es, así que tiene que estar aquí de todas maneras Por un precio base de $14,640 me parece que está a un precio bastante, bastante bueno Tiene un nuevo rediseño, está con su facelip, me parece más que un facelip, un rediseño absoluto Un rediseño completo Antes teníamos un Hyundai i20, pero ahora está bonito E inclusive está por dentro interesante, tiene estas líneas que llevan por todo el auto Tiene un volante bonito, tiene un volante interesante, que chévere Si bien los plásticos duros están a la orden del día aquí, a donde sea y donde les dé la gana Puedo ver que está rediseñado y me gusta, me gusta bastante Realmente que si, su parte exterior aquí dice unos detallitos de i20 Chévere, chévere, buen espacio Esta es una micro, mini, SUV, citadina, tracción delantera Sin mucho motor, sin muchas prestaciones Pero a mí me parece que está bien Parrilla negro fantasma Llantas de aleación en doble tono de 16 pulgadas Lámparas LED están bien bonitas Miren por eso una flechita Y además tiene algunas cuantas cositas Por ejemplo aquí tiene unos puntitos que no sé para qué son Dice aquí i20 a un lado de la lámpara Y también dice i20 en la parte del maletero Está bien chévere También ya tiene los famosísimos, muy requeridos faros delanteros LED Parrilla negro fantasma Los espejos eléctricos abatibles Las molduras cromadas Está chévere, me gusta mucho toda esta parte cromada también Sí, miren, aquí dice con una flecha tienes a los lados Y también en la flecha derecha Se ve chévere, indica que está yendo a algún lugar Y más aún cuando le enciendes los retrovisores Y le enciendes los direccionales Está interesante Aquí vemos unas fotitos un poquito más detenidas De lo que es el interior Vemos una buena pantalla en el clúster de instrumentos Me imagino que debe ser en las versiones más equipadas Y esta parte de aquí, estos ventiladores con rayas Me hace recordar mucho los autos de los 80's Ustedes, ¿no? Que tienen estas rayas que continuaban Y no necesariamente todo era un ventilador Pero sí para efectos de diseño y de look Se veía muy bonito Y me hace recordar mucho los autos de los 80's No sé El volante es algo que no me hace recordar A los autos de los 80's Porque se ve muy moderno y muy bonito Pero las rayas sí Se ve como un auto clásico Como un auto tradicional Me gusta el trabajo que han hecho con esas rayitas Me gusta lo nuevo que tiene Las características Según la página oficial Tiene motor, ahora sí Turbo Capa con K Ahora le llama Hyundai a sus motores Antes tenía un motor 1600 tradicional El más común que puedas imaginarte Ahora tiene motor capa 1.0 turbo cargado Está bien También hay 1.2 mejorado De 5 velocidades De 82 kb de fuerza Ahora sí hay motorizaciones Hay 3 motorizaciones principales El capa 1.2 de 82 kb de fuerza El 1.4 automático De 6 velocidades De 99 kb de fuerza Y la tope de línea Es la capa Esa de aquí justo ¿No? Es verdad La capa 1.0 GDI turbo De 7 velocidades Con 118 kb de fuerza Es decir que hay versiones Ahora sí Hay tipos Hay variantes Del Hyundai i20 hatchback Y está chévere Está interesante Y aquí vemos más específicamente Sus versiones En la más 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 barata Encontramos 1200 Luego 1400 Luego el 1200 otra vez Luego el 1400 otra vez Y la versión más importante La turbo La más interesante Tiene la 1.0 turbo De 120 kb de fuerza Que tiene más fuerza Que cualquiera de lo demás Todos usan gasolina Todos están chéveres Todos están interesantes El Hyundai i20 está bueno Realmente sí Qué chévere Que está tan interesante Y que tenga tantas nuevas versiones Ya dejando el Hyundai i20 de lado Que a mucha gente le puede gustar Ahí te lo dejo Vamos a pasar a los sedanes Y por supuesto No podía faltar aquí El Hyundai Elantra El Hyundai que a mucha gente le gusta Y que por supuesto Es uno de los mejores vehículos Que por 20.890 dólares Está bastante chévere Con nuevo rediseño Su nueva propuesta de diseño Está increíble A mí realmente sí que me gusta Cuando se ve por la calle Mucha gente me dice Ay Franco Está increíble ese auto Sí Está increíble Está buenísimo Galería 360 El interior También tiene estas rayas Que ya no me hacen acordar tanto A los vehículos de los 80 Porque sí Están un poquito más cromadas Pero vemos por dónde va la cosa En el i20 Están mucho más Continúan por la puerta Aquí me parece que hay un tweeter Un parlantito Está bien bonita La moldura de la puerta Aquí en el centro Encontramos bastante plástico duro Transmisión manual Automática Dependiendo de lo que lo quieras Una buena pantalla Para el aire acondicionado Una pantalla un poco extraña De influente de alimento Con bastantes botones Una pantalla aquí también bien grande Un volante que a mí me gusta mucho Es un auto simple Es un auto de 20 mil dólares Consistiendo y siguiendo Con lo que los autos Están muy costosos Este auto está a buen precio Unos asientos bien bonitos Me gusta que tengan Estas molduras laterales Se ve bien chévere Se ve deportivo Tiene estas rayitas Preno de mano manual Nada espectacular Pero es un auto bueno Es un auto resistente Y es un auto que tiene ahora Un nuevo rediseño Que a mí me gusta mucho Está bien guapo Este auto realmente Está bien interesante Y tiene ahora todo Proyectores, LED Todo lo que puedas pedir Está bastante chévere Luego seguimos en las SUVs Para mí la mejor es la Palisade Pero quiero variarle un poco Y quiero hablar ahora De la Tucson La Tucson es un vehículo Que si bien es común Es generalista Es bastante popular A mí me gusta mucho Está bien bien chévere Este nuevo rediseño Está bien interesante Y va de la mano Junto con todo el rendimiento De Hyundai Ahora tiene mejores entregados Tiene el clóset de instrumentos Completamente electrónico Con las dos agujas electrónicas Y una Hyundai Tucson Andando en medio Tiene ventilación de aire múltiple Es decir que ya no tiene Un ventilador O dos ventiladores Tiene un largo ventilador En la parte del copilote Que lo hace a ser Mucho más generoso Con su entrega de aire Y de climatización Tiene un diseño espectacular Y estos faros delanteros Están increíbles Son en forma de L invertida De forma de boomerang No sé cómo decirlo Y está muy muy chévere A mí me gusta mucho Cómo se ve especialmente de No, tiene unas líneas muy diferentes Y tiene muchas líneas No es que solo sean diferentes O nuevas Sino que tiene muchas Pero muchas líneas Y se ve un auto muy angular Muy interesante Es un auto con una propuesta Muy moderna A mí me encanta Vamos a ver la ficha técnica De la Hyundai Tucson Tiene esos faros espectaculares Tiene todo Hasta la nueva transmisión Realmente que tiene puros botones La Hyundai Tucson Se ha convertido En la nueva representante Global de Hyundai Pasando de segundo plano Al Hyundai Elantra Ahora tenemos Al Hyundai Tucson Son como el mejor representante Todos ahora tienen Con buena medida de aro Desde 17, 18 Hasta aro 19 Que es grandísimo Tiene muchas cosas Muchas cosas Si si a ti te gusta Y te interesa Puedes tomar una fotografía O hacer una pausa aquí Para poder ver Las especificaciones Que te interesan Especialmente estas Pero a mí me parece bien Inclusive ya incluía Un motor turbo alimentado 1.6 de 180 kb de fuerza La Tucson está Muy pero muy completa Nada que invitarle A muchísimos otros autos Que podemos encontrar De afuera Y por último Ya hable de la Palisade Hace un poco tiempo En pocos videos Déjame hablarte por favor De la que casi nunca hablo Nunca comento La Hyundai Santa Fe Que también es un auto Muy apreciado por muchas personas Y muy bonito Tiene un nuevo rediseño Espectacular Tres filas de asientos Va con todo el tema Va lleno de botones Lleno de pantallas Está hermoso Y si eres una persona Que tiene familia Es un auto grande Es un auto seguro Un auto que te deja bien A donde vayas Un auto que te deja bien Sea donde sea que estés Me gusta mucho Tiene buenos asientos En todos lados La Santa Fe se nota Que está espectacular Realmente aparece Una mini Palisade Y pues lo es Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo encontrarás Un link directo Para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!